con el gusto de siempre señoras y señores bienvenidos a TV Deportes el noticiero y nos vamos rápido con la información el pasado fin de semana estuvo teniendo actividad el equipo de Coyotes La Perla en donde estuvo recibiendo el conjunto de Jalapa el marcador fue tres goles a cero se vio bien el equipo en la parte complementaria han ratificado a Obed Galván como director técnico de los Coyotes de cara al próximo torneo refuerzos importantes el caso de JJ Moreno de Sinesterla también y bueno la llegada de Néstor Holguín al conjunto de Coyotes La Perla bueno platiqué con Obed Galván el director técnico y nos habla acerca del resultado pero además ya la liga da a conocer la jornada número uno en donde habrá clásico Coyote La Perla recibe al Orizaba FC repito dentro de la jornada número uno del grupo cinco de la liga profesional de fútbol el próximo sábado 18 de marzo a las tres de la tarde en el campo municipal de La Perla a continuación Obed Galván si mira afortunadamente se dio el resultado buen funcionamiento en el segundo tiempo el primer tiempo tenemos que corregir algunas cosas obviamente estamos conjuntando el grupo pero seguimos trabajando seguimos trabajando para obtener buenos resultados Profe acabamos de dar una exclusiva empieza en la temporada contra el Orizaba en calidad de local preparar ese partido si mira sabemos que es un es un partido aparte es un clásico ya y si definitivamente vamos a trabajar pero vamos a enfocarnos en el trabajo en el trabajo que vamos a hacer durante la todo el torneo si es un partido especial vamos a ponerlo así pero trabajando conjuntamente para todo el torneo completo así que bueno se tiene programado un partido amistoso para este sábado 11 de marzo hay que esperar en la semana si se va a jugar o cambian de rival para bueno enfrentarse esconder un poco las estrategias de ambos equipos en nuestro espacio informativo le estaremos dando a conocer si se efectúa el juego amistoso que se tenía programado para este sábado 11 o se espera ya para la jornada número uno siguiendo con más información se realizó la rueda de prensa de el cartel de box profesional que se está realizando este viernes 10 de marzo en mandala y platiqué con el promotor de este evento jesús amezcua hernández de amezcua promotion y bueno pues él nos da a conocer dos pugilistas importantes de la región centro que estarán presentes además escuchamos al presidente de la comisión de box profesional de Orizaba o sabrán jarquín gómez quien habla acerca del cartel cinco peleas cinco peleas profesionales y tres amateurs y tenemos en la pelea estrella pues aún conocido ya de Orizaba porque pues realmente su carrera ha hecho en esta región que es miguel ángel rodríguez que él viene de jalapa va a pelear a seis rounds con su oponente margarito pérez de puebla que también ya ha estado por estas latitudes y es un boxeador de gran fue y entonces creemos que esta pelea estelar programada seis rounds va a ser un éxito tenemos además una cuarta pelea es emmanuel arellano él también es de puebla del vadillo que es un preparador manager muy muy bueno va a combatir contra ricardo burros que viene de tlaxcala en la tercera pelea en peso pluma tenemos a juan carlos te winkle ya conocido y que viene de zongolica veracruz se va a enfrentar a rolando medina de córdoba veracruz en la segunda pelea pues tenemos alfonso salamigua de Orizaba precisamente de aquí del del gym de los los amigos a mezcua y luis yepes que viene de veracruz y para abrir el programa tenemos a david perea también de del gym de los hermanos papá y mamá y papá dijo papá y hijo de a mezcua es david perea de orizaba ismael antonio que viene de cuatzacoalcos si como bien sabemos este alfonso salamigua y david perea forman parte del tinga mezcua que tiene ahorita entrenando allá en el gimnasio de palmira ellos están con una preparación muy fuerte ya estamos en la etapa final estos chicos david estará haciendo su debut profesional y alfonso salamigua va por su tercera pelea estos chicos están trabajando duro en el gimnasio de la mano de mi señor padre que es el entrenador en jefe y están listos para brindarse ante el público para brindarse y dar lo mejor de sí y que el público salga contento y bueno siguiendo con más información se realizó la concentración de los selectivos veracruzanos que participan en gol gol esta disciplina deportiva que es especial para personas con alguna discapacidad visual estuvo presente alan flores quien es entrenador de los selectivos y nos da a conocer acerca de el trabajo que están realizando estos chicos y además las posibles participaciones que tendrán en próximos meses somos cinco en el equipo varonil y son seis en el equipo femenil en la selección normalmente se compone de seis jugadores estamos a punto de participar en una liga es la primera liga que se hace a nivel nacional la ahorita es más como un rally se está componiendo de cuatro equipos y nos estamos preparando para el campeonato nacional y bueno también en río blanco habrá box profesional esto será para el sábado 18 de marzo en donde esparta promotion estará también realizando una gran función tanto de box amateur como de voz profesional platicar con el presidente de la comisión de box y lucha libre de río blanco alexis rodríguez y también nos da a conocer la actividad que tendrán el próximo 18 de marzo en cuatro peleas profesionales bueno hablábamos antes de seis campeonatos ahora son siete campeonatos ahora son seis desafortunadamente se quitó el campeonato de los niños el niño tuvo una cuestión pero pues vamos para adelante no nosotros no paramos son son cuatro campeonatos profesional tres campeonatos profesionales y tres campeonatos amateur en las tres peleas cuatro peleas profesionales viene lo que de bueno de nuestra de nuestro club viene felix el zurdo cruz y en la preestelar y alberto bautista viene en la pelea estelar así que bueno señores déjeme decirle que montañeses va con paso muy bueno dentro del grupo 3 de la liga premier de la serie a se impone por marcador de 2 a 1 al deportivo dongo y con esto está en cuarto lugar de la tabla se pone cerradísimo el cierre del torneo porque porque decirle que solamente montañeses está a tres puntos del primer lugar pero hay que recordar que en segundo se encuentra el inter en tercero cafetalero y en cuarto está montañeses así que el jornada número 10 será de vital importancia para saber los clasificados a la liguilla y justamente montañeses estará recibiendo a sporting canami el próximo domingo 12 de marzo en punto de punto de las 12 del mediodía en el estadio socum va a ser un gran partido porque repito es ganar para buscar ya la clasificación y bueno estar pendiente de la tabla de goleo este partido claro lo tendremos a través de la señal de te veo deportes llegamos así al final de este espacio soy tuyo garcía muchas gracias hasta la próxima